Hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy en esta cuarentena me tocó cocinar porque mis papás se fueron a trabajar y me quedé sola. Y hoy hice de comer, hice un caldo de pollo que todavía no estoy checando que se fríe para que le eche las verduras. Y aquí estaba cortando mis vegetales, el chile, la cebolla y los limones. En esta cuarentena, quédense en casa y si van a ir a la tienda, que salgan una sola persona. O si van a ir a una parte, que lleven cubrebocas. Pero cuando vayan a la tienda, una sola persona. Voy a cortar mi limón. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Y aquí hice también mi salsa para acompañarlo con el pollo, los vegetales y las verduras. Voy a probar la salsa a ver cómo quedó. Quedó un poquito picosa. Pero a mí me gusta lo picoso. Y cuando lleguen, los papás van a... Cuando lleguen, ya va a estar recogido todo el cuarto y lavado los trastes para que cuando vengan ya les sirva de comer. A ver qué me dicen, cuánto quedó. Y voy a sacar mi refresco que está en el refri. Para que cuando venga mi papá se lo tomen. Lo voy a dejar aquí. Y ahorita ya me lo llega mi papá. Y les voy a servir de comer. Les voy a dar esto. Les voy a echar ahorita las verduras a esas para que se cosan. Les voy a dar la salsa que hice. Y vamos a tomar refresco. Porque yo ya sé cocinar, ya sé cocinar huevo, pozole, mole, tortitas de pollo. Se va a hacer muchas cosas de comer. Y también se va a hacer el quehacer. Y si les gusta mi video, suscríbanse o dale like. Mi canal se llama Yaqueline Informa. Bye. Bye.